Esto es D.B. Se me hizo a la boca cuando te lo pido en ganadito calo Cuando te lo pido en ganadito calo Si me lo das te lo puedo pegar Deja que te lo pele, deja que te lo pele papi Deja que te lo pele, dame tu panada Deja que te lo pele, deja que te lo pele papi Deja que te lo pele, dame tu panada Dime si tengo que comprarte de su resumo media docena Y preparame una cena pa' que te pierdas Contrado con ese morena Contrame una habitación y nos trancamos hasta mañana Es que yo no quiero otra cosa, solo un poco de tu banana Deja que te lo pele, mira que yo no estoy jugando No me digas que ya te duele, que apenas estamos comenzando Deja que te lo pele, mira que yo no estoy jugando No me digas que ya te duele, que apenas estamos comenzando Deja que te lo pele, deja que te lo pele papi Deja que te lo pele, dame tu panada Deja que te lo pele, deja que te lo pele papi Deja que te lo pele, dame tu panada Deja que te lo pele, deja que te lo pele Deja que te lo pele, deja que te lo pele Deja que te lo pele, deja que te lo pele Deja que te lo pele, dame tu panada Bananas en la mañana meten en el volar Sin mi donación puedo ver más Esto es DP Riffy baby I'm a mare Uno Estudio Chori Estudio Iva Fletcher Iva Fletcher La Delphi la más perra Con la Mara la negra Ay la banana Ultra Ballest E Hallwork Sound Funding Music Deja Que Te Lo Pele Deja Que Te Lo Pele Papi Deja Que Te Lo Pele Dame Tu mano Ata La Deja Que Te Lo Pele Deja Que Te Lo Pele Papi Deja Que Te Lo Pele Dámelo tu mano, trajame